Que triste estoy sufriendo de amor Me siento muy mal, no más de pensar Lo que sucedió, porque yo no lo pude evitar No puedo entender Porque se me marchó, lo que más me di Fue mi amor Y hoy que se va, sé que no la podré olvidar Escúchame, yo quiero que regreses No me dejes solo, sin ti no puedo estar Ven a mis brazos y ya no me culpes Te juro que este dolor me va a matar Y hoy quiero decirte con esta canción Que te amo de verdad No puedo entender Porque se me marchó Lo que más me di Fue mi amor Y hoy que se va Sé que no la podré olvidar Escúchame, yo quiero que regreses No me dejes solo, sin ti no puedo estar Ven a mis brazos y ya no me culpes Te juro que este dolor me va a matar Y hoy quiero decirte con esta canción Que te amo de verdad